Yo también quiero decir unas palabras antes, pase lo que pase, este hombre es mi hermano y esto se lo digo a mi abuelo que está arriba. Que si no te roza el viento se muere de hambre, hip hop, hip hop, verdadero rap, que no pararé hasta que se quede mi nombre. What the fuck's up a trap, tell me, talk the ring, I'm right here nigga, release the hand. Wow wow wow, what 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 what? Yo te busco y al dicks, voy al rap en el beat, si, partiendo en la grada como hooligans en Goody's Street, el nacido como instrumental, vamos mal, jeep, bajando la cuenta haciendo ese como Easy E, mira aquí, compadre solo, solo, mira aquí, me clavo en la base, nada, en el jeep, podrás tener masa musculosa, pero el rey de la voluntad, es este para ti, algo jeep. Mi corazón con el jeep, brin, a cada cerdo le llega a Susa Martín, pequeñín, no vayas de listo pillín, todos que le eches tu pagi, y todas meri. Hermano, hermano, si enoven a toda la puta se la ha votado a la vi, brin, en cuanto rompa la futa canción, votando, votando, en cuanto rompa la futa canción, ¿eh? Hermano, hermano, mi corazón con el jeep, brin, 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 br El grupo somos ratones, asaltados y asustados dentro de los callejones Los preteros son alquétricos, y a mirar códigos éticos Para las fábricas que crean máquinas de humanos sintéticos No voy de diferente, ni de comprendido, pronto los restantes Nunca sabré, primo nunca sabré, si al final de esta historia todos habrán caído Who's coming, homie? Who's coming? Because I don't know my truth doesn't mean I'm down And I'd rather just set fire and be left in there I'm a miserable failure That's what I'm told Miserable failure Much too old I'm a miserable failure I don't know why This world will matter Estoy contra todos, no me voy a someter Libertad para mi pueblo, corruptos a los leones Tengo una bandera por encima de un ser humano Soy impromptu, solo tengo que dejar a mis colores Me preparan otras cosas, por comanda que pasa Me digo en el primer puerto, me repatan esas cosas Me estoy contra el racismo, el machismo, me da rabia que en España se va de pronto y nadie sale de casa Soy la otra amiga que te va a dejar en blanco Mucho feo, son los errores de Dios que aprendí Sigo pibando a la muerte sentado en un banco Hoy celebro con más ganas con las veces que perdí Levántate, aún me vas a dormir, no por tiempo Para que me hagan administraciones en la eterna Reis que deja el rap y que no lo estéis diciendo Para que me hagan rimar en el carajo de la tierra Me acabo encima del petróleo, de dinero y de Dios Para que ponga conmigo hasta que me encuentre con mis muertos Uno, para enfrentarme a su leyes Los queríamos en el parque, nunca fui con tu mamá Si yo digo libre, todo el mundo dice estar ¡Libertad! ¡Libertad! Si yo digo libre, todo el mundo dice estar ¡Libertad! ¡Libertad! Si yo digo libre, todo el mundo dice estar ¡Libertad! ¡Libertad! Si yo digo libre, todo el mundo dice estar ¡Libertad! ¡Libertad!